No, sigue en la palabra el compañero Marcelo Guagliardo, Secretario General de ATEM. Recién cuando Marisabel planteaba lo del Congreso, la pregunta por qué el Congreso y en todo caso, por qué pensarnos como hacedores de una pedagogía para la emancipación. Nosotros tenemos un eslogan, tenemos una forma de describir nuestra lucha, decimos tenemos dos espacios de lucha, el aula y las calles, que es propio y creo que solamente de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Ahora, estos dos espacios de lucha nos exigen a nosotros, como trabajadores y trabajadoras de la educación, armarnos, hacernos de las herramientas necesarias para que nuestra tarea pueda favorecer, pueda colaborar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora, no alcanza sólo con eso, este proceso exige condiciones, condiciones que debe garantizar el Estado, porque es el que tiene la responsabilidad indelegable de que esto sea posible. Estamos acostumbrados a que estas cosas no pasen o que pasen poco y entonces llevamos adelante nuestros reclamos a través de nuestra escuela, nuestras comunidades, a través de nuestra organización sindical y son reclamos que van desde notas, reuniones e incluso incluyen la expresión de las medidas de fuerza que nosotros resolvemos como sindicato de trabajadores y trabajadoras de la educación. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí cuando aparece el reclamo y aparece la disputa entre el discurso y la realidad? Esa disputa que damos los trabajadores con los Estados, sea este el nacional, el provincial, muchas veces el municipal. Lo que estamos disputando son los consensos sociales. Lo que estamos disputando es y tensando, poniendo en tensión la opinión de la comunidad acerca de lo que nosotros como trabajadores y trabajadoras estamos reclamando. Un consenso social que tenemos que reconocer no siempre nos es favorable y ahí operan los grandes grupos mediáticos que dibujan esa realidad y la acomodan a las necesidades del poder. Pero fundamentalmente para que este proceso de disputa y para que estos reclamos y estos consensos sociales se pongan de nuestro lado, requiere que nosotros podamos discutir y comprender el contexto en el que estos y estas disputas se dan. Y si damos esa discusión y si podemos aprender ese contexto, en este momento nos podemos dar cuenta de que no es casualidad, de que no se trata de un problema de nuestros estudiantes, que no es un fenómeno externo, sino que son políticas públicas que responden a un determinado modelo de sociedad. Y el proceso para que este modelo se pueda desarrollar tiene una implementación compleja que es necesario que nosotros la conozcamos, la discutamos, la debatamos y la incorporemos en cualquier análisis que hagamos de nuestra realidad inmediata. Para eso nosotros como organización sindical nos hemos puesto como objetivo que nuestra escuela de formación Carlos Fuente Alba favorezca esos procesos de comprensión y de discusión a través de las instancias de formación que, como ya se dijo, se hacen en convenio con la Universidad del Comago y en colaboración permanente con CETERA. Entonces, este congreso no viene de la nada, es una instancia en la que confluimos y hacemos una síntesis de esos trayectos recorridos a través de la escuela, de nuestra tradición de encuentros que hemos venido realizando por niveles y modalidades y que están pensados en el lugar que somos parte de un sistema, no como trabajador o trabajador intelectual aislado solo en la particularidad de su nivel o su modalidad, sino como parte de un sistema complejo en donde cada uno de nosotros ocupa un lugar irreemplazable, único, para que ese Estado y desde ese Estado se garantice el derecho social a la educación. Entonces digo, desde este congreso nos proponemos eso, discutir las cuestiones que nos atraviesan, las que son transversales y comunes a todos y ver cómo esa transversalidad nos toca directamente y funciona en lo que es lo particular de nuestro lugar o ámbito inmediato de trabajo. Con relación a la reapertura de las negociaciones paritarias y discusiones salariales, nosotros de Ateno obviamente que estamos y seguimos exigiendo esa reapertura de mesa salarial y se da en un contexto nacional donde el gobierno nacional da claras señales a las provincias para que la relación inflación-salario no sea tocada. Por esto venimos trabajando no en manera aislada, sino construyendo medidas nacionales como fue la marcha federal, como fue el paro nacional de setera del 24 de agosto y el 27 de septiembre, porque entendemos que nuestra lucha en las provincias debe estar rodeada, debe ser en un marco que nos dé y nos haga más fuertes ante una avanzada de una restauración neoliberal, que no es solamente en la Argentina sino en toda Latinoamérica, para que estos avances que quieren disciplinar al trabajo en favor del capital y que nosotros lo vemos con muchísima claridad en lo educativo. El operativo, aprender compañeros y compañeras, lo que pretende demostrar es que los problemas o los supuestos problemas de aprendizaje que se tienen son responsabilidad de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, para luego implementar acciones salariales y de legislación laboral que precaricen más aún nuestro trabajo. De hecho, el ITENAULA en la provincia de Mendoza, que es un presentismo disfrazado, viene en dirección a eso. Entonces, ante esta avanzada, nuestra respuesta tiene que ser con la construcción del más amplio nivel de unidad, porque es una lucha en el mediano y largo plazo que nos tiene que encontrar con la fortaleza suficiente como para poder sostenerla en el tiempo. En lo inmediato, en lo inmediato, le exigimos desde este Congreso al Gobierno Provincial la inmediata reapertura de la deducción salarial que nos merecemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Compañeras, somos un activo de trabajadores que hemos sido golpeados por lo peor que le puede pasar a un trabajador en lucha que es el asesinato de un compañero. Esa justicia ha quedado a mitad de camino, hemos avanzado hasta el autor material, pero la impunidad del poder nos duele casi como el crimen mismo. Ahora hemos convertido ese dolor y esa tragedia en más lucha, la hemos convertido en una voz más fuerte de exigencia por justicia y la hemos podido construir también en la construcción de nuevas relaciones y de más amplios niveles de unidad para que este periodo de justicia completa hoy pueda continuar en otro lugar. Acá en Neuquén queda garantizada esa impunidad, pero esa impunidad que pretende garantizar el Tribunal de Justicia de Neuquén, obviamente nos tiene que dar mayor fuerza y nos tiene que dar mayores herramientas para poder ir a instancias federales junto a la Internacional de la Educación, junto a los compañeros de CETERA y junto a todas las organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Compañera, yo, para ir terminando, quiero reivindicarnos en ese lugar que ocupamos nosotros en la sociedad, porque somos fundamentales para miles y miles de niños y de niñas y de estudiantes de todas las edades y condiciones. Reivindicar la tarea que hacemos en cada uno de nuestros espacios, la que hacen las compañeras en el nivel primario, el trabajo que hacemos en el nivel inicial, el trabajo que hacemos con nuestros jóvenes y adultos, el trabajo en las escuelas medias, en las escuelas técnicas, en sus talleres, la tarea que hacemos en la formación docente, los compañeros de educación artística, los compañeros que están con los privados de la libertad, con la educación en el contexto de encierro. Cada uno de ustedes es protagonista de muchas luchas, es protagonista de las luchas actuales y seguramente de las que vendrán. Por eso esta es la militancia en las aulas y en las calles la que queremos reivindicar. Este Congreso es la acción de lucha más concreta y más efectiva que podemos hacer en defensa de nuestras condiciones de trabajo y de la defensa de la educación pública. Es quizás la acción más eficaz que podemos tener para consolidar nuestra oposición al operativo Aprender, que también desde este Congreso le decimos que no pasará. Rechazamos el operativo Aprender. Este Congreso también, compañeras y compañeros, es la demostración más acabada de que no sólo luchamos por nuestros salarios y lo justo que eso es, sino que nos reconocemos como militantes del conocimiento, que nos reconocemos constructores de un saber, de un aprendizaje para la liberación. Porque ya lo dijo Pablo Freire, la realidad no es así. La realidad está así y puede ser modificada y dignificada con una intervención educativa que apunte a eso, a la emancipación. Quiero agradecer a los compañeros de la FUC y a los compañeros de la Universidad del Comahue y recordar que con la FUC y la Universidad del Comahue se fundó en los 90 cuando arreciaba la avanzada de la Ley Federal de Educación el Foro del Comahue en Defensa de la Educación Pública. Muchos de los que estamos acá hemos participado en este mismo lugar de un encuentro también multitudinario que puso un freno a la aplicación de la Ley Federal de Educación en nuestra provincia. Y para terminar, agradecerle a los compañeros de Cetera su presencia, la construcción de esta relación política, pedagógica, pero además reconocer aquí en nuestro territorio el acompañamiento incondicional a la búsqueda de justicia completa. Gracias compañeros, gracias compañeras. Gracias. 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 Gracias.